Hola, hola, ¿qué tal? ¿Por qué te estás re estregando en mi cara? Hola, ¿qué tal, chavales? Hola, ¿qué tal, chavales? No entiendo cómo puedes llevar todos los días esta chaqueta si no tiene nada de movilidad. Que sí, que sí, que sí. Mira, 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 mira. Envídiame, envídiame a mí y a mi mundo de conformidad y confort. Pareces el muñeco Michelin. No digas nada, aprecialo. No digas nada, aprecio. Chicos, estamos súper a tope para la fiesta de mañana, que sí. Preparando cositas, ¿eh? Va a ser genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!